Hola a todos, soy el gran Seshumaru, y les mando un saludo a todos los suscriptores de Pokedra. Quiero que sepan que normalmente no acostumbro saludar a unos simples humanos, pero en esta ocasión haré una excepción por todos ustedes, ya que son suscriptores de Pokedra, y quiero advertirles que si no le dan like a este video, terminaré con sus miserables vidas. Y en este la verdad es que no se nos revela mucho, a pesar de que sí es bastante divertido y se nos hacen algunas menciones de Inuyasha y cosas así. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos con el análisis. Muy bien, en la primera escena que se nos muestra, vemos cómo es que Towa, Setsuna y Moroha siguen realizando algunas misiones. Debido a que sabemos que la misión que se nos mostró en el capítulo anterior no quedaron huesos, y en este sí llevan, podemos decir que es una misión distinta, y que desde ese día siguieron a Moroha para poder encontrar alguna otra pista. De hecho, algo importante es que cuando llegan a la tienda de Hugh Bay, ellos le preguntan sobre la mariposa de los sueños, y él dice no conocerla, pero que estará atento y les avisará en caso de que escuche algo. Y esto es muy importante, ya que si él no la conoce, significa que de alguna forma Moroha no aprendió directamente las cosas de él. Obviamente, él le pudo haber enseñado algunas, pero realmente no fue quien la crió. Por lo cual significa que de cierta forma, esa es una opción que se descarta para que él le esté cobrando una recompensa a Moroha, ya que que la haya creado era una de las posibilidades del por qué no termina de pagarle esa deuda. Muy bien, en la siguiente escena vemos algo muy interesante, y es que Moroha va escuchando música por medio de un iPhone, y otra cosa muy importante es que tiene audífonos inalámbricos. Y ahora lo importante de todo esto, ¿cómo es que Moroha aprendió tan rápido a usar esto? ¿Cómo también aprendió tan rápido a usar la tarjeta de crédito? La verdad es que esas son preguntas que nunca sabremos y vemos la rapidez de Moroha para aprender ciertas cosas. Cuando van en la bicicleta todas juntas se encuentran con una niña, la cual dice estar abandonada por sus padres debido a que decidieron cuidar a los gatos. De cierta forma eso suena muy loco, pero básicamente va a ser lo central de este capítulo. Así que ellas deciden seguir a la niña para que así les enseñe al pueblo en donde vivía y puedan realizar la misión que les encomendó Hubei, ya que les dijo que por ahí se rumoraba que había un demonio poderoso. Y una vez que llegan al pueblo se dan cuenta que está lleno de gatos, y que todos los aldeanos están súper ocupados cuidándolos, tanto que realmente parece que nadie se da cuenta de su presencia. Un dato interesante de estos gatos es que si miran bien, no hay ninguno que tenga las mismas marcas de bullo, a pesar de que hay gatos que se parecen de cierta forma, no son iguales. Pero bueno, al final de cuentas se nos confirma que estos gatos no eran simple gatitos bonitos, sino que eran demonios, por lo cual tuvieron que asesinarlos y una vez que lo hicieron se dan cuenta de que todo el pueblo estaba controlado por ellos, debido a que empiezan a reaccionar de mejor manera. Con esto ellas se dan cuenta que es muy posible que haya más demonios convertidos en gatos dentro del pueblo o cerca de este, ya que se dice que han desaparecido muchas personas ahí, por lo cual deciden ir a un templo que se encuentra cerca de este lugar, y en él se encuentran a un monje llamado Juan, el cual como se nos había revelado en el capítulo anterior, tiene la misma cara o es muy parecido a un idol de la era moderna, el cual se llama Julián. Algo interesante de esto es que ya se nos había presentado el caso de que una persona de la era moderna se parecía mucho a una de la era Sengoku. Este es el caso de Hoyo, por ejemplo, que era un personaje el cual estaba en la escuela de Aome y de hecho en cierta manera era su ship, pero también tenía un antepasado que era prácticamente igual a él en la era Sengoku, lo cual era algo bastante interesante y vemos que aquí se vuelve a utilizar de cierta forma ese recurso. Pero bueno, una vez que se encuentran ahí le preguntan al monje si es que ha visto alguna presencia extraña debido a que han desaparecido muchas personas, pero él contesta que realmente no ha visto nada extraño, pero si ellas quieren vigilar las invita a quedarse en su templo, así que ellas aceptan. Y de hecho algo interesante es que al parecer dicen que él no tenía olor a demonio, pero que todo el templo sí lo tenía, por lo cual de alguna forma el monje no se dio cuenta de esto y no lo quisieron asustar. Regresando al tema de que Moroja y Setsuna sí pueden olfatear a los demonios, se nos revela que Towa, y de hecho también en el caso de los gatos se nos dijo, ella no puede olfatear a los demonios debido a que le falta mucho por aprender y de que apenas ha llegado a esta era, ya que realmente ella no detecta este olor o simplemente debido a que no lo conocía no puede identificarlo. Es por eso que incluso cuando se encontraron con los gatos, ella acarició a uno sin darse cuenta que realmente era un demonio. Y en este mismo caso, al entrar al templo, Towa no se da cuenta de que huele a demonio. Es por eso que las encargadas en este punto de olfatearlos y darse cuenta de su presencia son Moroja y Setsuna. Pero debido a esto, hacen un plan en el que aparentarán estar dormidas para que así los demonios vayan a atacarlas. Y realmente funciona muy bien debido a que ellos se confían e intentan asesinarlas, pero nuestras protagonistas terminan por acabar con estos gatos fantasma. Y ahora sí se nos revela la historia del templo, la cual es contada por el monje. Y nos dice que hace cientos de años, un monje que pasaba por el templo selló a un demonio muy poderoso debajo de este. Por lo cual lo más probable es que el sello se haya roto de alguna manera y es por eso que ahora el templo se encuentre atacado por él. Las chicas deciden ir a investigar y se dividen los trabajos. Primero que nada, Towa y Setsuna van abajo a buscar los restos de este demonio para ver si pueden hacer algo. Y por otro lado, Towa se queda junto al monje para protegerlo. Algo interesante de aquí es que aparentemente Towa es la que decidió quedarse y Moroja es la que decidió ir. Y probablemente Setsuna tenía que decidir a quién acompañar y vemos que decidió a Moroja, ¿sí? Por ahora, F por Towa. Pero bueno, una vez que nuestras protagonistas se encuentran los restos de este demonio se nos revela que es el gato demonio espíritu gigante de gato. Algo interesante de este es que de cierta forma se parece un poco a los gatos leopardo que se nos habían mostrado en Inuyasha, los cuales aparentaban ser los rivales predestinados para los perros demonio. Y de alguna forma, a pesar de que tienen un distinto nombre, entre comillas, podría decirse que tal vez puedan estar familiarizados con este tipo de demonios, aunque obviamente no es algo seguro. Pero bueno, Moroja y Setsuna comienzan a pelear contra ese demonio y de hecho logran destruirlo, pero para su sorpresa se regenera solo, demostrando que realmente contra quien están luchando no es el cuerpo verdadero del demonio y es por eso que puede regenerarse y técnicamente nunca van a poder parar de pelear contra él si no descubren su verdadero cuerpo. Y es así como nos damos cuenta que el verdadero cuerpo del demonio es el monje Juan, el cual fue controlado por él debido a que intentó que su alma descansara en paz rezando por él, pero en este intento del monje por hacer que el espíritu del gato descansara, terminó por poseerlo. Por lo cual, sí, no es precisamente su cuerpo real, pero la esencia del demonio se encuentra en él. Es por eso que Moroja y Setsuna al darse cuenta de esto y de que posiblemente Moroja esté en peligro decide intentar abrir la puerta, pero el demonio puso una barrera y es por eso que Moroja intercede en este punto para romperla con una flecha sagrada y de hecho no le causa muchos problemas y es por eso que me gusta mucho esta intervención. Porque si desde el capítulo 1 vemos la utilidad que tiene Moroja en todo tipo de situaciones debido a los dos poderes que tiene, a sus poderes demoníacos y a los poderes de sacerdotisa. Pero bueno, es aquí en donde ya no saben qué hacer. Debido a que como dije antes, el cuerpo que tiene este demonio es el cuerpo de un humano, o sea del monje Juan y es por eso que no quieren matarlo. De hecho, más precisamente, Towa es la que no quiere matarlo. Debido a que Setsuna piensa que ya no hay otra opción y que tienen que hacerlo. Pero Towa insiste en que tendría que haber una forma en la que puedan dañar al demonio pero no al monje Juan. Y es ahí en donde interviene la pulga Myoga. Debido a que dice que Inuyasha sí podía hacer este tipo de cosas, es por eso que Moroja se enoja un poco debido a que dice que ellas no poseen colmillo de acero y que entonces eso es imposible para ellas. Pero vemos cómo es que Towa escucha esas palabras y hace algo parecido con su espada, provocando así que por medio de la energía que emerge de su espada logra hacer un tipo de cuerdas para capturar al demonio. Y con esto realiza un ataque hacia el demonio provocando así que este muera pero también salvando al monje Juan. Lo cual nos lleva a decir que posiblemente los poderes de la espada de Moroja o el cómo ella la utiliza puede estar relacionado un poco con colmillo de acero debido a esto que nos dijo la pulga Myoga. Y algo importante de esto es que Towa no nos ha dicho el nombre correspondiente de esta espada. Además de que básicamente emerge de pura energía por lo cual es muy posible que pueda adquirir diversos poderes con mucha más facilidad como por ejemplo este ataque que hizo al escuchar la explicación de la pulga Myoga. Pero bueno una vez que terminan con este trabajo ahora sí les queda recompensa que es la pata del gato fantasma y es por eso que se lo llevan a Hubei pero realmente les dice que parece que no causó muchos problemas y es por eso que no le da una buena recompensa a Moroja. Y es así como termina este capítulo. Pero ahora vamos a hablar sobre el avance el cual realmente estuvo muy genial debido a que primero que nada se nos muestra que Towa va a ser la central de este capítulo o al menos se va a ver más sobre ella ya que se nos dice que intentaba buscar la mariposa de los sueños pero se perdió en el camino y encontró algo muy extraño y es así como se nos revela la aparición de este personaje misterioso que llevo años preguntándome de quién se trata el cual es Riku que sí alguna vez incluso pensamos que podía ser un cazador de recompensas como Moroja debido a que se encontraba cerca de Hubei y bueno es algo parecido debido a que él nos dice que es Riku el pirata. Primero que nada se nos revela por fin su voz y la verdad es que yo había dicho que en un principio a pesar de que su diseño parecía un poco femenino no estaba seguro si era una chica o un chico y al parecer por su voz parece que sí iba a ser un chico pero bueno en este capítulo vamos a analizar muchas cosas primero que nada se nos revela que Riku parece poder controlar el agua de alguna forma podemos decir que se trata del avatar bueno hablando en serio la verdad es que no sé qué trata este poder podemos decir que incluso parece un demonio debido a que no he visto que alguien pueda usar magia a menos de que de alguna forma también tenga algún tipo de poder espiritual con el cual pueda de cierta forma controlar el agua pero la verdad es que no estoy muy segura de ello después se nos vuelve a mostrar a el búho pero en humano lo cual nos revela que justamente eso lo relaciona con el primer capítulo debido a que se nos dice que Riku le dejó una katana a Togua y esto la hizo pasar por ladrona por lo cual la llevan a un castillo y creo que obviamente ese es el mismo castillo o va a ser el mismo que vimos en el capítulo 1 debido a que no sabemos cómo es que se llegó a esta situación pero creo que esta es la forma en cómo llegaron ahí además de que se nos dice que en este castillo parece ser que se va a encontrar con uno de los subordinados de los cuatro peligros y de hecho podría ser el mismo búho ya que vimos que precisamente él servía a uno de los cuatro peligros por lo cual no sé si vaya a aparecer alguien más o simplemente vaya a ser él además de que se nos revela un diseño nuevo el cual parece ser de Kirinmaru ¿por qué digo esto? porque parece tener una máscara de zorro además de que ese detalle de los juegos de la cara podría parecer de cierta forma pelaje o algo por el estilo además de que ahora sí hablando de Kirinmaru también se nos reveló que él va a aparecer precisamente en el capítulo 7 a pesar de que ese es el 6 puede que sea el final del episodio cuando se nos muestre este diseño y que sí sea Kirinmaru y ahora sí regresando lo que iba a decir es que se nos reveló el seiyu que va a tener Kirinmaru y es el mismo que tiene el maestro Kirin o sea el maestro que tiene Towa en la era moderna por lo cual se reafirma mucho más la teoría de que estos dos personajes van a ser el mismo y la verdad es que con esta nueva revelación es que creo que ya es más que obvio que la teoría de que eran el mismo ser se hizo mucho más grande y no creo que haya una buena forma de contrarrestarla aunque también es factible que sea su antepasado como por ejemplo en el caso de Hoyo el cual tenía un antepasado que era exactamente igual a él o en el caso que acabamos de ver en este capítulo el cual es Juan y Julián los cuales podemos decir que son prácticamente los mismos pero bueno también algo interesante de este villano es que de cierta forma se parece un poco a Naraku debido a que sabemos que también Naraku usaba un tipo de máscara con una melena para no mostrarse pero aún así con esta nueva aparición sigo manteniendo que creo que el verdadero villano va a ser el árbol sagrado y antes de despedirme quiero regresar ahora a la escena en donde aparece Riku con Towa porque si la quise analizar al final porque me voy a tomar mi tiempo primero que nada se nos muestra esta escena en la cual parece que Riku va a estar siguiendo a Towa y va a intentar hacerse su amigo o algo por el estilo pero en cambio parece que Towa está bastante seria y que realmente de alguna forma le va a molestar la presencia de Riku al menos en un principio esto me lleva a una cosa y es que muy posible van a ser ship y bueno la verdad es que si no tengo muchas bases por el momento pero yo apuesto a que va a ser un ship por lo que se ve en esta escena y porque muy posible la unión entre ambos personajes es lo que más se va a marcar en el siguiente episodio ya que en un principio parece que Towa va a ir sola a investigar y que al principio del episodio solamente va a ir Towa con Riku por lo cual si se va a enfocar en la relación de ambos personajes y lo más probable es que sea el ship de Towa principalmente también lo digo porque sabemos que Rumiko normalmente a sus protagonistas les pone un ship y no creo que Towa falte en ello y por otro lado pienso que Riku probablemente está unido a Kirinmaru de alguna forma y con esto pienso que es muy posible que pueda ser su hijo además algo importante es que en muchas ocasiones mencionamos que el color de cabello de Riku no se parecía a ninguno de los personajes antiguos pero como mencioné el personaje que sale al final parece ser Kirinmaru y si compara su color de cabello con el de Riku es muy similar además de que Riku parece tener también un tipo de perla en su oreja aunque no estoy muy segura como la utilizará incluso puede ser esta la que le dé el poder de controlar de cierta forma el agua pero bueno si más que nada eso es lo que quería comentar sobre el ship de ambos personajes porque si para mí ya está súper confirmadísimo que van a ser ship aunque no sea canon no me importa que ustedes digan que es algo forzado aún y ahora sí espero que les haya gustado mucho este video no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué piensan ustedes sobre las teorías que dije y si ustedes tienen otras nuevas teorías además de qué les parece que Kirin Maru y Kirin parecen ser el mismo ser pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Mayonesa Tóxica Leo Cornejo Soulless Ricardo Gabriel Josué Durant Andrea Fuentes Pedro E. Trujillo Jaime Reyes Bárbara Ninau Paulex29 Mognistar y Calelicio Zinerillo y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye chau chau